Hola chicas, bienvenidas una vez más a un video aquí en su canal. En esta ocasión les traigo la técnica de limado o más bien mi técnica de cómo limar. Este es un video petición de algunas de ustedes que me lo han estado pidiendo en varios videos y pues hoy se las quise traer. Bueno, aquí les muestro lo que son las limas con las que vamos a estar haciendo la limada y lo que es la pulida. Este buffer les estoy diciendo aquí que es de doble adherencia, de doble paso perdón. El primer paso es el de las líneas negras y el segundo paso es ya para pulir la uña con el filo rosa. Esta es la lima 100-100 con las que yo limo. Es lima 100-100, filo rosa. Y aquí les digo que antes de usar una lima nueva con una clienta o con ustedes mismas, hay que quitarle los filos con otra misma lima. Hay que quitarle muy bien los filos para que ustedes no se dañen lo que es el área de cutícula, como aquí a continuación se los voy a estar mostrando. Aquí les señalo el área de cutícula y es lo que les acabo de decir anteriormente. Aquí ya tengo previamente preparada una base de uña o una uña más bien, ya preparada solamente para mostrarles cómo es la técnica de limado. Como pueden ver, aquí les muestro la uña como está. Ese movimiento que hice yo de jalar la carnita, es muy necesario que ustedes lo hagan en sus clientas para así retirar o despegar el acrílico que se pudiera haber pegado en el dedo de las clientas. Y no tener el problema o el accidente de cortarlas. Entonces por eso hay que retirarlo. Aquí les muestro que tenemos que poner la lima muy en recto y empezar a limar lo más recto que se pueda. Eso es para poner los faldones en recto. Aquí les vuelvo a mostrar este lateral, pongo mi lima en recto y así doy un ligero limado, como sube y baja, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, despacio y suave para no llegar a cortar a la clienta o ustedes mismas. Aquí retiramos el polvito para mostrarles cómo es que quedó este lateral. Como pueden ver, quedó muy recto. Y esta uña, aquí le voy a dar un poquito más porque siento que me faltó. Aquí como pueden ver, vuelvo a poner la lima en recto y vuelvo a dar una serie de limadas hacia atrás y hacia adelante para poder dejar súper bien el lateral en la forma que a mí me gusta dejarlos. Bueno, aquí vamos a limar los laterales. Los laterales se alinean también en recto, pero hay que dejar un poquito como sesgada la lima para ir quitándole la cuadratura a lo que es los lados de la uña, para que no se vea muy cuadrada la uña y nos quede muy uniforme lo que es al momento de limar ya la superficie de la uña, que nos quede muy bien estructurada esa uña. Aquí, como pueden ver, les vuelvo a mostrar cómo es que yo estoy inclinando un poquito la lima. Así, como lo pueden ver aquí. Y hay que dar la lima aquí, como pueden ver aquí, hay que dar lima en recto, pero hacia un poquito sesgado para quitar esos cuadraditos que se hacen los laterales cuando aplicamos el acrílico. También les voy a estar enseñando cómo es que debe de quedar la punta. La punta debe quedar del grosor de una tarjeta de crédito, chicas. Este es el grosor adecuado que debe de quedar en una uña acrílica. Y aquí, pues, seguimos limando lo que es el otro lateral. De igual manera en recto, pero un poquito acostada la lima para quitar lo que es lo cuadrado de las uñas de los laterales. Aquí, como pueden ver, también les estoy mostrando la curvatura y el lado de la punta de la uña. Aquí les estoy dando un poquito más en un faldón porque siento como que me había quedado un poquito mal. Y aquí les vuelvo a poner la forma en que yo limo los laterales un poquito ya más rápido para no aburrirlas. Estos pasos, chicas, son muy importantes que ustedes los sigan tal y cual yo se las estoy enseñando aquí. Ahora, vamos a limar lo que es la punta. La punta hay que limarlo, pero hay que agarrar la uña de la clienta para no levantarla o no lastimar a la clienta. Hay que poner un dedo, como les estoy poniendo aquí, sobre la uña acrílica para evitar que se le levante la uña y poder lastimar así a la clienta. O ustedes mismas y pues les duela o qué sé yo, no, pues la van a lastimar y se va a sentir incomodidad la clienta. Y hasta a lo mejor ya no vuelva por bruscas. No se crean, ¿no? Pero bueno, aquí como pueden ver pongo la lima en recto. Para limar la punta y dejarla cuadradita tiene que ser en recto la limada. Y al último ustedes mismos van a checar con la misma lima. Si su lima queda recta es porque su uña ya está bien cuadrada. Entonces aquí les estoy mostrando los laterales, lo que llevamos. Ahora les muestro el área de cutícula. Muchas de mis suscriptoras me preguntan cómo es que liman el área de cutícula. Aquí vamos a dar un limado envolvente. El limado envolvente quiere decir que solamente va a ser hacia un lado. También les mostré ahí que no deben de acostar la lima hacia la cutícula, o sea, a pegarla hacia la carnita porque van a hacerle el anillo de fuego. O sea, le van a cortar a la clienta o ustedes mismas y eso duele mucho, chicas. Entonces aquí estamos dando el limado envolvente, como pueden ver aquí. Le di solamente hacia la izquierda y después di solamente hacia la derecha para verificar que la cutícula me haya quedado bien sellada. Recuerden que esa área o esa línea tiene que perderse donde empieza el acrílico con su uña natural. Eso es un buen sellado de cutícula para que no tengan desprendimientos ni levantamiento prematuro. También, ay perdón, tienen que asegurarse de no quitar, o sea, cuando limen el área de cutícula no deben de quitar por completo el acrílico. Solamente es una limada y desaparecer la línea esa que dejamos al momento de aplicar la perla en el área de cutícula. Aquí ya vamos a dar lo que es una limada envolvente también al cuerpo de la uña para darle forma y estructura. Aquí como pueden ver le estamos dando puro hacia un lado, aquí le estamos dando también en los laterales y al frente de la uña. Eso es para darle cuerpo y uniformidad a la uña y que quede un diseño muy bonito y ya muy bien estructurado. Aquí me desenfoqué un poco pero me doy cuenta y vuelvo a poner el dedito de práctica al foco de la cámara. Aquí lo estoy dando en recto en la superficie de la uña para ya terminar de limar lo que es la superficie de la misma. Y recuerden que también ustedes antes de decir que ya está lista la uña, ustedes tienen que mirar la punta así como la estoy mirando yo. Que la punta les quede el grosor, el mismo grosor de punta a punta. Si ustedes ven que una punta de la uña está más desvanecida que la otra, entonces tienen que igualarlas y dejarlas muy uniformes para que el limado se vea limpio y perfecto. Aquí como pueden ver ya terminamos de lo que es la limada. Estoy limada, estoy limpiando con un cepillito y ya después de aquí vamos a empezar a lo que es la pulida. Como pueden ver les puse la lima para que ustedes vean el peralte que debe llevar esta uña que por decir es un número 2, pues debe llevar un peralte lo suficientemente fuerte como para que no se les quiebre. Ok, entonces aquí está el buffer, miren las letras, esta área de letras, si tienen el buffer de Fantasy Neos, con el área de letras vamos a dar la primera pulida en una forma envolvente desde cutícula hacia punta. Así como lo estoy haciendo tal y cual, ustedes lo tienen que hacer de cutícula hacia punta. Este lado nos va a ayudar a quitar lo que son las rayaduras de la lima anterior que es un grano muy agresivo, que es la 100-100, entonces vamos a dar pulida y después vamos a quitar filos, hay que quitar muy bien filos y hay que pulir también la punta. Esto es para que no les dejemos las uñas filosas a las clientas y después anden ellas, como les puedo decir, pues incómodas o rasguñándose o qué sé yo. Después cambiamos ya al siguiente lado y con este le vamos a dar lo que es ya pulido a la uña para darle terminado y aplicar un gel. Y pues ya casi lo vamos a estar terminando este video. Espero que me hayan entendido. Si no me entendieron, pónganme en los comentarios o pregúntenme en los comentarios qué es lo que no entendieron y yo con mucho gusto les estaré contestando. Voy a subir otro video, aparte de este, de cómo limar con el drill. Aquí ya limpiamos lo que es la uña acrílica y como pueden ver, cómo quedó estructurada y bonita. Entonces ya después de esto lo que vamos a hacer es aplicarle un gel, que este es el gel de Fantasineos que yo utilizo. También varias chicas me estuvieron preguntando en el video anterior y lo vamos a aplicar. Recuerden que antes de aplicar el gel en área de cutícula hay que poner un brochazo de primer o una capita de primer en área de punta y cutícula y después aplicamos el gel para que no haya desprendimientos prematuros o craquelamiento del gel. También me han dicho que si cuando pules el gel no se te craquela o que a muchas se les han craquelado. A mí la verdad no me ha pasado eso, pero si les está pasando a ustedes pues cambien de gel. Pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.